Buen viernes. El premio masculino. ¿Sexo? ¿Te estás? ¿Te estás? Mirá, te digo, estás al borde de irte a la banquina. ¿Sexo o no? ¿Cómo le pones sexo? No, tiene sexo. Le pongo una cintiera. Bueno, bueno. Quedemos ahí porque nos vamos a ir. Venimos derrapando todos. Es un viernes de desape. La de esta mañana fue ejemplificadora. Pero bueno, estuvimos recogiendo algunos locales. Primero hay que decir que, por ejemplo, las empresas, las principales empresas, te permiten comprar con tarjeta de crédito e incluso, si venís con un buen historial, puedes comprarlo por pago contra factura con un porcentaje de interés. No es el mismo precio. Porque, por ejemplo, estamos hablando de los celulares. La empresa, tanto personal como Movistar, como Claro, te permiten sacar el teléfono y pagarlo con la factura en el famoso sistema contra factura. Pero, por ejemplo, un celular que oscila a los 300.000 pesos terminan pagando casi 480.000 pesos en esa financiación de hasta 12 cuotas incluso algunos, pero siempre con interés. Ninguno es sin interés, salvo que lo adquieras, por ejemplo, con alguna tarjeta, como tarjeta naranja, te dan la posibilidad de acceder hasta en 6 pagos sin interés. Bueno, fuimos a Cellu Shop, del amigo Lucas, que nos atendió muy amablemente y nos comentaba, entre otras cosas, esto que nos vamos a escuchar ahora. Dale. Bueno, nos encontramos en local Cellu Shop. La idea es justamente conocer cómo se viene dando el fenómeno de la venta de celulares, demanda y demás, qué pide la gente, qué pide el público. Lucas, ¿cómo te va? Buenos días. Hola, buen día. ¿Cómo va? Bueno, Lucas, contanos, venta de celulares, ¿cómo estamos en relación a, pongamos, marzo de este año? Y a comparación de marzo aumentó bastante, creció mucho lo que en tema de venta de celulares, accesorios, televisores, se vio un incremento bastante, sí. ¿Qué pide la gente? ¿Gama media, gama alta? ¿Le gusta ir por lo más novedoso? Sí, y lo que busca principalmente, obviamente, son cuotas sin interés, lo principal. Y de ahí se va viendo lo que es gama media, más que todo mucha memoria buscan. Bien. ¿Cuáles son los celulares recomendados? Si te vengo a preguntar, che, Lucas, ¿qué me conviene comprarme? ¿Qué me decís? Y varía mucho de acuerdo a la preferencia que tiene uno, a lo mejor se tira por Sansu, Motorola, pero lo que más busca es Sansu, a partir de la A05, la A15, que hoy en día están en descuento y tienen mucha salida. ¿Cuáles son los precios, más o menos, de eso que me decís? Y la A05, ahora que está en descuento, lo tiene a partir de 2.80, la A15 entre 80, que son básicamente celulares de gama media tirando para alta. ¿Cómo se puede pagar? Y tienen todos los medios de pago. Nosotros lo encontramos en Pelaje Beluna, Frente Personal, 4.95, tiene efectivo débito, tarjeta de crédito naranja, que ahora con la primera venta puede realizarlo en plan Z, en 6 cuotas, hasta 12 cuotas con cuotas fijas, y con las demás tarjetas bancarizadas. Bien. ¿Decías que hay algunos descuentos por pago de efectivo? Tiene descuento de pago de efectivo, sí. Bien. ¿En cuanto a los accesorios, sumado al celular, qué accesorio es el que más está teniendo pedido o salida? Y sale mucho lo que es el hidrogel, que sería la protección para la pantalla, auriculares inalámbricos, que es lo que más pide la gente hoy en día para desobligarse de lo que es el tema cable. Parlantes, parlantes sale muchísimo también, más que todo ahora que se viene la fiesta. ¿Todos tienen con todos los medios de pago la posibilidad de comprarlos? Todos los medios de pago van a encontrar, sí. Bien. Gracias, Lucas. O sea que un celular media gama, tirando para arriba, desde 280. Sí, sí, 280 para arriba, tenés que ir ya pensando sobre todo en esto de hacer coincidir. A muchos les gusta tener buena memoria de la ejecución, o sea, la memoria RAM del teléfono, y además memoria de poder guardar fotos, videos y demás, que también esto se arranca en 128, 256, y tienen posibilidad de expandirse con tarjeta de memoria hasta un tera en algunos casos. Estamos hablando de muchísima información que puede ser colocada en esos celulares. Pero también es cierto que, por ejemplo, yo decía de las empresas, las empresas te dan la posibilidad de acceder a un teléfono siempre pensando en un gama media, media alta, más no los precios más elevados. Imagínate que un teléfono RAR, por ejemplo, ese que viene, que se dobla en el medio, sale más o menos dos millones de pesos. Así que saquen la cuenta que una empresa no te puede financiar dos millones de pesos. Pero sí, por ejemplo, hay muchos que lo hacen con la tarjeta y lo pueden acceder. Y la locura que tiene el fiojano en el último tiempo es acceder a un iPhone. No tiene tapa de linodoro, pero sí tiene iPhone, que es importante. Bueno, igual... Para intentar estar en el ranking de los aceptados socialmente por... Claro, igual aspirar no cuesta nada, Rafa. Sí, sí, una cosa es aspirar, otra cosa es comprarte un iPhone y no tenés para cargarle crédito. Ahora yo creo que... Andan pidiendo la clave de Wi-Fi, o sea, ¿cómo es el tema? Claro, tiene el iPhone y pide la... Igual, Rafa, los iPhone también se venden como... No sé si sería el término correcto, pero como de segunda mano, ¿no? Digo, como que venden los usas... No, 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 hay posibilidad de acceder a los teléfonos que son, podremos decir, reinsertados en el mercado y te dicen, por ejemplo, hoy creo que el último me parece que es el 16, si no me equivoco, que anda en el orden de casi los 3 millones de pesos. ¿3 millones? Y después puedes conseguir por un millón, puedes conseguir por un millón 500, un millón 400, y estamos hablando que puedes conseguir el 3, el 14, que te dicen tiene 80% de batería, tiene 90% de batería, que es un indicador, que es un teléfono que está óptimo para el uso, digamos. Pero mayormente hoy el que, como se dice en la Rioja, el que clava la pala, intenta clavar la pala por uno, cero kilómetros, que arranque con sus condiciones, es decir, arranque con 100% de batería y además, pero sí, sí se consigue en el mercado, y de hecho hay vendedores en la Rioja de este tipo de teléfonos, los iPhone, y que te los cambian, incluso vos tenés un 13, por decirte, y te los reciben como parte de pago, y la diferencia, la abonad con tarjeta, en efectivo, también hay estas modalidades, hay muchos, hay uno que vende iPhone por la calle San Nicolás de Bari, antes de llegar al parque Sarmiento, o a la plaza Juan Facundo Quiroga, ahí tenés la posibilidad también de dejar tu iPhone viejo, llevarte el nuevo, y hacer la operación, bueno, eso lo elegís, obviamente, como quieras, pero sí oscila más o menos los precios en esos valores que acabo de mencionar, según qué iPhone quiere aceptar, ¿no? Bien, bueno, ahí está, un panorama de los precios, si tenés que cambiar el celular, si se te cayó, yo digo que traten de asegurarlo, no lo lleven en el bolsillo. Bueno, aprovechen las promociones, porque ahí no tuvimos en cuenta, claro, los días claves, por ejemplo, el Día de la Madre, que suele ser clave para el tema de las promos en los celulares, que seguramente van a tener alguna promoción distinta, más allá de las cuotas sin intereses, así que, bueno, si se te rompe el celular, aguanta hasta octubre, y lo podés cambiar en una mesa con alguna promo, enganchar algo allí, interesante. Es buen dato, es buen dato, es buen dato. Recomendaciones de... Es buen palo, en todo caso. Sí, sí, recomendaciones de Lita de la Fuente. El palo ya me lo pegaron, que ese tranquilo, no, ya está, el palo ya está pedido, ya está pedido. Da muy bien, así me gusta, bien, bien. Gracias. No palito, directamente. Sí. No, no, fue en directo. Además, hace dos de lunes, porque encima es día de la madre, y a los poquitos días, el cumpleaños. El cumpleaños. No tenés salvación, no hay chance, no podés salvar. Acá solo la espera. Entregate, claro. Entregate que estás rodeado. Bueno. Aguante, daña tarjeta del color. Claro. Color. Después vemos, de alguna manera se paga, claro. Después, total, será el problema del futuro. Gracias, Rafa. A fin de fe, claro. Abrazo, abrazo. Chao. Abrazo. Yo lo único que quiero decir que a mí...